Hola, bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les traigo un diseñito con la técnica de pinceladas Comenzaré con este color amarillo hermoso de Cali y estos dos colores de pintura que vienen en gotero, entonces me gusta porque es muy práctica Vamos a cargar el pincel con estos dos colores y vamos a comenzar a realizar lo que son los pétalos de la flor Y pues quería recordarles que todas mis clases están en el canal, pueden buscarlas porque muchas chicas me han escrito a mi perfil de Facebook y bueno me hacen preguntas muy repetitivas y bueno yo lo que les recomiendo es que se devuelvan, que vean las clases porque ahí están todos los consejos, no es lo mismo que yo les explique así escrito a que vean en el video toda la explicación y mostrarles como es entonces vayan, vean las clases, ahí están disponibles, las pueden ver 20 mil veces, todas las veces que quieran y ahí van a ir aprendiendo poquito a poco, porque si me han dicho que se les está dificultando mucho y pues mi deseo es que todas aprendan y todas les salga bien ya lo que son esos trazos Voy a seguir aquí realizando, comencé con tres pétalos, después dos y después uno y voy a realizar aquí esta que es como, no sé, una serpentina o unos colochos, no sé cómo llamarlo pero es un diseño muy bonito y vamos a realizarlo de esta forma un trazo hacia arriba como si estuviéramos haciendo un pétalo otro trazo hacia abajo, otro hacia arriba y otro hacia abajo, como si estuviéramos realizando los pétalos de la rosa ahora vamos a agregar aquí lo que son unas dos hojitas con este color verde tuve que darle como 20 mil pasadas porque no se marcaba ahora voy a delinear con la misma pintura en color beige pero bien diluida en agua para que se pueda deslizar bien y vamos a realizar estas ondas hermosas como ven se realza muchísimo, es demasiado, demasiado, demasiado lindo este diseño y entonces así con la pinturita bien diluida, con un pincel bien fino vamos a contornear lo mismo vamos a hacer con la flor todos los pétalos que realizamos los vamos a delinear con la misma pintura y como ven la flor salta a la vista inmediatamente con solo delinearla vamos a seguir de esta forma y como ven resalto muchísimo porque tal vez los pétalos al principio no se miraban bien y ahora pues si ya se han resaltado bastante voy a delinear hacia un ladito aquí con lo que es una pintura café que es café bastante oscura, no es negra, es café y lo que es el centro de la flor y como ven este color amarillo pues no sería un color que yo usaría muy comúnmente pero me gusta atreverme y cambiar porque como saben para gustos los colores todos tenemos diferentes gustos y pero la verdad es que me gustó bastante el resultado se ven bastante hermosas espero que les haya gustado mucho ya saben, practiquen muchísimo y espero que todos estos trazos ya los hayan aprendido muchísimas gracias y chaito ¡Gracias! ¡Gracias!